La ola del K-pop coreano sigue creciendo en el gusto de los jóvenes mexicanos, que ven en la práctica del dance cover, una oportunidad de crecimiento personal y un espacio para alejarse de vicios y delincuencia, así como la oportunidad de jalar a más jóvenes a una vida sana a través del baile. Lleva grandes beneficios como grandes amistades, todos somos muy buenos amigos, nos lleva a ocuparnos y de cierta manera no estar de ociosos o en otras situaciones fuera de lo normal, por así decirlo, que nos lleva a cosas negativas como lo podrían ser las drogas o el vandalismo. Nosotros ocupamos nuestro tiempo principalmente para dedicarnos a nuestro cuerpo, cuidar de él, disfrutar, bailar y vivir la vida. Es en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, donde algunos grupos se reúnen cada tarde para ensayar las coreografías de sus grupos musicales coreanos favoritos, como Red Velvet, Quinteto Femenino de Corea del Sur, EXO, el grupo de K-pop y Blackpink, un cuarteto femenino que supera los 100 millones de vistas en su canal de videos. Salud, porque es un ejercicio y pues a final de cuentas te da mucha experiencia y más cuando estás aquí en un ámbito como más urbano y más en la calle y que vas, te encuentras muchas cosas, hay muchísimas que te puedes encontrar desde personas que vienen de otros lados de los países, de otros países del mundo y también es muy importante y conoces muchísimo más culturas que muchas veces ni siquiera, aparte de que muchas veces no conocemos ni nuestra cultura propia de danza, pues es mucho más interesante conocer muchas culturas más y que también han aportado algo a todo esto. Otro ejemplo de cómo los jóvenes se apropian de calles para ganar espacios de esparcimiento y cultura son los integrantes del grupo amateur, Golden Girls, quienes buscan entrar a una competencia de coreografías para ganarse un viaje a Corea del Sur. Lo que hacemos es bailar K-pop, es pop coreano y nosotras de hecho ya llevamos un año juntas bailando esto, se hacen dance covers, o sea es la misma coreografía pero nosotras la interpretamos. Las chicas reconocieron que bailar en la calle y en grupo les brinda seguridad en sus personalidades, los jóvenes además de amar el baile, les apasiona la música, que consideran como parte esencial de sus vidas, por lo que ensayan los lunes, miércoles, viernes y sábados. Los grupos que practican la coreografía de calle o dance cover superan los 150, distribuidos en el Monumento a la Revolución, Biblioteca José Vasconcelos y Espacios de los Juzgados frente a la Alameda Central. Con información de David Fernández Hummel e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.